Han transcurrido prácticamente dos años, se cumple en el próximo mes de noviembre, le faltan solamente dos meses, de cuando la víctima del doctor en Derecho, Julio César Cala, el penalista, presentó una denuncia por violencia sexual en su contra ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Dos años se tardó esta instancia, primero dirigida por Gustavo Rodríguez Junquera, el anterior Procurador de los Derechos Humanos, y en el último año por Raúl Montero de Alba, su sucesor. Y bueno, pues cuando emite la sentencia ocurren varias cosas. Una de ellas es que no se da a conocer públicamente, violentando el principio de máxima publicidad al que está obligada la Procuraduría de los Derechos Humanos, puesto que sus sanciones son más bien morales, sino que se dan a conocer sólo a un medio de comunicación vía la propia Universidad de Guanajuato. Pero después, cuando se conocen los detalles de la sentencia, cuando debimos ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos a solicitar que nos fuese proporcionada esta sentencia, nos enteramos de que solamente hay recomendaciones generales, no se toca en sí el caso, como si este no existiera, en lo que evidentemente parece una nueva revictimización. Para platicar de esto, hemos invitado vía telefónica a Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres en la ciudad de Guanajuato, pues para conocer su punto de vista, Verónica, y en general otras muchas cosas que están pasando en Guanajuato, pero si te parece empezamos con este tema. Sí, claro, buenas tardes. Bienvenida. También. Gracias. ¿Cómo viste la recomendación emitida, Verónica? Bueno, primero, efectivamente la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos nos salió a deber. O sea, esperar tanto, una pensaría que iba a salir una recomendación estructural, una recomendación importante, algo que iba a trascender y avanzar en los derechos humanos de las mujeres, pero de manera particular de un caso que ha sido ícono en términos de destapar una problemática normalizada y generalizada en las universidades, y en este caso en la Universidad de Guanajuato, porque sabemos, no es el único caso. Hagan de cuenta que esta recomendación es tan general que eso, y lo que pasó en el momento inmediato que la víctima puso la queja, que la Universidad de Guanajuato hizo el protocolo, hizo una unidad, un género, puso una persona, pues eso está mucho más avanzado que la recomendación que hace la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y la omisión gravísima de no mencionar a la víctima y ninguna recomendación personalísima en relación al daño causado, no solamente por todo este proceso, sino por toda la tardanza que todas las instituciones hicieron respecto a este caso. Entonces, las recomendaciones son así básicas de capacitar al personal directivo, que tenga perspectiva de género, que haya un plan de la universidad. Bueno, ya ustedes también dieron a conocer las recomendaciones, son así de básicas, así de generales. Esto lo pudieran haber hecho, Vero, dos meses después, no dos años después, y hubiera sido más oportuno. Exacto. De hecho, la universidad creo que lo hizo antes, cuando rápidamente, cuando el caso fue sumamente mediático, que también a eso respondió la universidad, cuando hizo el protocolo. O sea, lo hizo de manera inmediata. Es decir, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos está esperando dos años para decirle algo que ya, de hecho, empezaron a hacer. Incluso, lo que sería interesante es ver si, por lo menos, esto básico, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos va a dar seguimiento efectivo a que la universidad esté cumplimentando. Pero ya vimos, ya salieron otros casos mediáticos, porque todos los naturales de todos los días, los que están normalizados, no los conocemos. Ya salieron otros casos donde esta ventanilla, un género, donde la persona que dirige un género, tampoco están dando una respuesta satisfactoria a las víctimas. Hay que recordar, Verónica, me parece particularmente importante que este caso, cuando surgió el caso Cala en 2015, dio lugar a un reconocimiento de la universidad bastante relevante en su momento. El hecho de que carecía de protocolos de género, de protocolos de atención a la violencia de género. Una institución donde la mitad de sus alumnos, bueno, y buena parte de los profesores, son mujeres. Y además una institución, pues, dedicada a la divulgación de la enseñanza en todas sus ramas, incluyendo esta, precisamente, ¿no?, de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, esta recomendación es solamente, la sensación que a mí me dio es como por no dejar, ¿no? Es decir, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Para quitarse de encima el caso ya, para sacarse un asunto espinoso. Exacto, decir, ahí está, ahí está su recomendación, que en realidad no sirve para mucho. En realidad, la Procuraduría deja mucho, mucho a deber, porque este caso le significaba la posibilidad a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de tomar y relanzar un tema que ningún ombudsman ha querido tomar en serio, que es el avance de los derechos humanos de las mujeres, tomar la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Pero tenía un caso particular en su mano de trascendencia estructural para la prevención de la violencia contra las mujeres, como es el acoso sexual en las universidades. Vero, aprovecho para preguntarte, independientemente de este caso, ¿no aprecias un retroceso en el tema del Estado de Guanajuato, las organizaciones del Estado de Guanajuato en materia de derechos humanos? Hoy vemos que se ha generalizado más entre la sociedad, hemos visto, por ejemplo, más fuertes las reacciones, más nutrida la participación en temas como esta solidaridad con los casos que se han presentado en otras partes del país, las marchas de este fin de semana particularmente, y no va de la mano el avance de nuestras instituciones, de la Cámara de Diputados, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, bueno, de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. ¿Cómo estás ahora que además la violencia que hay en el Estado también está haciendo víctimas a mujeres? Creo que tenemos tres escenarios. Por un lado, efectivamente, no solamente en Guanajuato, sino en todo el país tenemos leyes realmente avanzadas, efectivas, buenas, si se cumplieran, ¿no? Pero sí hubiera, me parece que la falla estructural está en echar a andar la política pública, pero no solamente eso, sino también en las personas que conforman las instituciones. Todavía falta muchísimo para alcanzar la especialización, pero que eso realmente, porque incluso ha habido muchos más dineros públicos invertidos en las instancias, pero eso no se ha traducido en la vida cotidiana de las mujeres. El otro escenario es que tenemos efectivamente mayor violencia generalizada, mayor violencia generalizada contra las mujeres, incluso no todas efectivamente tienen razones de género, pero igual es violencia contra las mujeres que no se está atendiendo en ningún ámbito, y hoy todavía tenemos Estado, instituciones, leyes, dineros públicos, lo que sí estamos viendo es una corrupción brutal, y me parece que ahí es donde la población, creo que también la población, qué bueno que nos estamos, que hay más ciudadanía manifestando, sensibilizada, pero me parece que no podemos quedarnos o ahora normalizar la movilización y la indignación por los asesinatos, sino lo que necesitamos es que no haya más asesinatos, si no estamos vinculando, por ejemplo, un tema de violencia con transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Me parece que tenemos un problema serio en este país de corrupción que no estamos viendo como ciudadanía y que tenemos que atender y atacar también de manera frontal. Entonces, qué bueno que por un lado estamos viendo esta movilización ciudadana más amplia, mucha más gente, ya no sólo las organizaciones especializadas, sino la población saliendo a manifestarse, pero yo esperaría que no dejemos de exigir que el dinero público se cumpla, se invierta en lo que se tiene que cumplir, sino les dejaremos también libres para que se lo sigan llevando a sus bolsillos. ¿En qué están las libres en este momento, Vero? Platíquenos. Pues en muchos temas, por supuesto. En el día a día, nosotras, por ejemplo, no estamos de acuerdo completamente con todas estas propuestas que a propósito de este caso, lamentable, han surgido de que ahora nos cuidemos entre nosotras. No, nosotras en la vida cotidiana, todos los días estamos acompañando a una mujer, a una niña, a una familia víctima de la violencia, a eso, a que encuentre injusticia lo que significa... O sea, sería como relevar al Estado de su responsabilidad, es como cuando le piden a la gente que se arme para que se defienda en su casa. Exacto, y eso no podemos abandonar la exigencia del Estado, no podemos dejar de exigir, pero al mismo tiempo, nosotras todos los días sí estamos con cada familia, con cada mujer, logrando esto, que accedan a la justicia lo que signifique para cada persona, para cada mujer, la justicia, y haciendo funcionar a las instituciones en lo que les compete. Nosotras nunca hemos pedido ni más ni menos, solo que hagan lo que les corresponde. Bueno, con eso me permite centrar a un tema, que es el tema de la conversión de la Procuraduría de Justicia en Fiscalía Autónoma, que es el gran debate en estos momentos. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué áreas de oportunidad se abren, nombrar a un fiscal por nueve años, reformular cómo se lleva a cabo la Procuraduría de Justicia en materia de género? ¿Está siendo revisado por los legisladores este tema? ¿Lo sientes o están más preocupados por otras cosas? Yo creo que la buena noticia es la posibilidad de tener eso, efectivamente una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y, por supuesto, de nuestro Estado, la posibilidad de la autonomía. Creo que construir una fiscalía autónoma sería un gran avance en tema de arquitectura institucional en este Estado, en este país. Me parece que ahí está la discusión de la sociedad. Yo no veo a los legisladores discutiendo lo trascendente, no es solamente... Estamos atorados en el tema de cómo se nombra el fiscal y si pase automático sí o no, pero ¿cómo va a funcionar la fiscalía? Exacto, y no tiene que ver con el pase automático solamente, sino realmente cómo se dota de autonomía, qué estructura necesita una fiscalía para que la autonomía sea real. Es lo más sano para todos los poderes. Necesitamos que quien se dedique a investigar los delitos de una persona autónoma, que no dependa del gobernador, que no sea parte igual del aparato del Estado, porque necesitamos la ciudadanía confiar en algo. Oye, particularmente y regresando al caso Cala, ¿ustedes van a tener algún pronunciamiento? ¿Van a valorar cómo se dio todo este caso? ¿Qué elecciones deja? Sí, de hecho estamos, junto con la víctima, pensando primero en inconformarse, porque por supuesto que no nos parece para nada. Estas recomendaciones no nos sirven mucho, no nos gustan en lo absoluto, no mejora nada de la institucionalidad. La de la universidad no le exige nada, entonces estamos en este tema de inconformarse, ya está por meter la inconformidad en la CNDH. Bueno, por lo menos eso, para subirle un poco el tono a la discusión, elevar el costo social y político a la universidad, de no dar una respuesta que la pudo haber dado en el momento inmediato, ahora lo mínimo que tiene que hacer es ya emitir una resolución y ojalá sea una sanción contra el profesor que claramente hizo este tema de acoso contra una becaria. Pero, ¿no sientes que la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos invisibilizó a la víctima al ni siquiera referirse a ella en su recomendación? No solamente lo siento, sino su recomendación está clarísima, donde la víctima la relegó, la quitó, la dejó sin voz y sin recuperar lo que realmente ella había vivido. Como dije, tenía una oportunidad histórica con este caso, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, para incidir en un tema fundamental, que es la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo. Bueno, fueron dos procuradores, fue Gustavo Rodríguez Conquera, que yo soy secretario de Gobierno, y fue Raúl Montero. ¿Les compete por igual esta responsabilidad? Por supuesto, por supuesto. A Gustavo completamente estaba hecha. Recordemos que hace un año que le están diciendo a la víctima que ya tienen la recomendación y no salía. Luego, luego que puso ella la queja, a los dos, tres meses iban a emitir la recomendación. Cada semana ella estaba esperando que esa recomendación, en cuanto entró el nuevo procurador, fuimos a hablar con él para que ya lo hiciera, porque en teoría solamente necesitaba el último visto bueno y se pasó todos estos meses. ¿Para qué? Para nada. Entonces, sí, los dos procuradores son responsables de esa tibieza y de esa descafeinada de la perspectiva de género de los derechos humanos que hoy tiene la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué pesó? ¿Que fuese la Universidad de Guanajuato? ¿Qué, perdón? ¿Qué fue lo que pesó en esta sentencia descafeinada, desde el punto de vista y el análisis de ustedes? Lo que la víctima ha venido diciendo desde el principio, ¿quién es la persona? Correcto. No, no solamente eso, me parece que la persona con ese poder que tiene, no solamente en la universidad, yo lo he visto en muchos ámbitos académicos en materia de seguridad pública dar conferencias, como si fuera el gran experto, como si nada pesara sobre él, pero no solamente eso, me parece que la universidad no ha tomado en serio, la persona que hoy dirige un género, le he escuchado también su decir cosas públicas respecto a la violencia de género, me parece que tampoco es la persona más calificada, pero sobre todo nosotras seguimos conociendo casos de acoso sexual de la Universidad de Guanajuato, que prefieren no ir a resolverlo vía la universidad, sino... El caso del estudiante china, ¿no? Claro, entonces siguen pasando los casos, lo que quiere decir es que no están previniendo nada, que efectivamente no está un trabajo sustantivo en la universidad con la perspectiva de género, que mientras fue mediático el caso, dieron respuesta, pero se quedaron ahí, que no le han dado una respuesta institucional y real a las mujeres de la Universidad de Guanajuato. Vemos que no se resuelven las cosas de fondo, se resuelven para la opinión pública y para la imagen de las instituciones nada más. Y mientras nos movilizamos, ¿no? Mientras nos movilizamos vía los medios de comunicación, pero sustantivamente y cotidianamente, las mujeres no están encontrando una respuesta en esa institución académica. Pero te agradezco mucho el tiempo que nos das y que compartas con nosotros tus reflexiones. Al contrario, gracias también. Buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Cruz es directora de Centro Las Libres, Organización de Defensa de Derechos Humanos de Mujeres. Voy una pausa.